Ay, no, pero es para ti. Ya. ¿Qué? Hola. Hola, ¿qué? Es un video para Julieta. Estoy con Grecia, la niña que le cae mal. Entonces, vamos a grabar. Estoy hablando. Bueno, ¿cómo me tratas, Grecia? Bien. ¿Qué, me hiciste en Cancún? Te cuide. ¿A quién te acabas de abandonar todos los días? A mí. No, tú a ti. Mira, yo en Cancún. Pero no, yo quiero que tú le digas algo. No, no, no.